La profunda crisis por la cual atraviesa el país se refleja claramente en los índices de criminalidad, al punto que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales temas de interés para nuestra población. Es ese problema la razón por la cual las empresas de seguridad se han multiplicado. Sin embargo, muchas veces no sólo los espacios y bienes custodiados por estos servicios de seguridad han sido vulnerados por el AMPA. Incluso ellos mismos también han sido víctimas, como los robos multimillonarios a camiones blindados, o el caso que hoy les presentaremos, donde la sede de una de estas compañías de vigilancia fue asaltada, con el saldo de un asesinato y un numeroso lote de armas sustraídas. Antes de morir, un guardia de la compañía de seguros Traiseca reveló información clave a la PTJ que podría conducir al esclarecimiento del asesinato de dos vigilantes y el robo de armas y dinero. El grupo delictivo llegó a las 11 de la noche a la compañía Traiseca, ubicada en la mezanina de un edificio en la avenida San Martín de Caracas. Cargó con 71 revólveres, 3 millones de bolívares en cesta tickets, y asesinó al supervisor de guardia, José Jerónimo Semejal. Su hijo cuenta que lo vio por última vez el sábado pasado. También fue víctima otro vigilante que estaba de guardia junto con José Jerónimo Semejal. El ciudadano Porfirio Alejandro Ascaño Quintana, de 60 años de edad, quien fallece en el lugar de los hechos. La empresa tiene sucursales en Valencia y Maracaibo, y recuerda la seguridad del Banco Exterior. Aunque hubo hermetismo por parte de los representantes de Traiseca, algunos empleados sospechan que hubo complicidad por parte de un ex vigilante de la compañía, Noé Pernía, el observador. Asaltan banco en el centro de la ciudad. Vecinos del Valle se quejan de la reciente ola de crímenes violentos durante el fin de semana. La policía tras la pista del violador de Carapita. Por cuarta vez es asaltada a Buceta en la zona troncal de Petare. Asesinada a 144 personas durante el último fin de semana. Caramba, Rosita, mi amor, ¿no podrías apagar ese aparato? Ya voy, Diego, ya voy. Bueno, pues tómate el cafecito. Ay, Rosita, qué forma de empezar el día con tantos muertos y atracos. Pero esas son las noticias. Además, tú deberías estar enterado de todo eso. ¿Acaso no trabajas en una compañía de seguridad? Sí. Yo trabajo en una compañía de seguridad, pero yo no soy policía. Bueno, viejo. Bendición, papá. Dios te bendiga, mi hijo. Bendición, mamá. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Quieres un cafecito? No, vieja. Hoy es tarde. Espérate un momentico. Yo voy saliendo, yo te llevo. Bueno, mi amorcito lindo, preciosura. Amén. Bella. Anda, hijo. Cuídate, Martín. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué más, Requena? ¿Cómo estás, bro? Llegó tu cambio de guardia. ¿Y cómo va el trabajo, mijo? ¿Muchas ventas? Igual a la de cualquier bonero, usted sabe. Un día se vende, otro no. Así es el trabajo en la calle, difícil. ¿Y a usted qué tal le va? Bueno, ahí, ahí. No, no estoy muy animado. Trabajo es trabajo, hijo. Yo lo digo porque, no sé, cuando usted trabajaba en la electricidad parecía más animado. Sí, tiene razón. Era otra cosa. Trabajé ahí por mucho tiempo. ¿Y para qué? ¿Para que me votaran? Como votaron a miles, que era la mitad de lo que trabajábamos ahí. Bueno, viejo, pero... Pero ya usted tiene un nuevo trabajo y además las cosas tienen que mejorar. Tienes razón. ¿Para qué preocuparme si no vale la pena? Además, como están las cosas. Conchale, Broderick. Tienes el día libre. Qué envidia. Sí, pero mañana me toca guardar. ¿Ves? Ahí está Martín. Siempre toca así. ¿Qué hubo, Martín? Hola, Requena. ¿Y qué haces tú por aquí, Broderick? Mosca, amigo. Mosca, porque mañana tienes guardia en Guarena. Tranquilo, que yo lo sé. ¿Y los estatiques? Están ahí. Es que tenés mucho cuidado con eso. Esos estatiques tienen un valor de 30 millones de bolívares, ¿ok? Sí. Anda, pues. Bueno, yo me voy. Chao, Martín. Chao, Requena. Hasta luego. Mira, yo no sé tú, Martín, pero ese muchacho. ¿Qué pasa, Valle? No sé, chico. Mira, es como muy callado para mi gusto. Bueno, yo no le estoy viendo cara y malandro ni nada por el estilo. Tranquilízate, mijito. Tómate la pastillita. Tranquilo. Tranquilo. Ay, Pable. ¿Para dónde vamos? Tú sabes muy bien para dónde vamos, Ruleta. ¿Dónde está listo? Sí. Mañana es el día. Mañana haremos el golpe. Un asalto que habría de ocupar las primeras páginas de los periódicos se estaba preparando. Amigos, no se aparten de nuestra sintonía. Al regreso continuaremos con el desarrollo de este caso. En estos tiempos, cuando numerosos agentes han muerto al enfrentarse a delincuentes y hasta los mismos cuerpos policiales y servicios de seguridad privada han sido penetrados por el AMPA, nada ni nadie parece estar a salvo. Este será el viaje mejor pagado que he hecho como taxista. No cuentes los pollos antes de nacer, Ruleta. Mira, y mi hermano, debe estar esperándonos. Disculpa, amor, no, que tengo que irme. Pero bueno, pero ¿por qué? Ay, no, porque tengo un negocio, pues. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Siempre tienes un negocio más importante que yo. Ay, mi baby, por favor. No te lo voy a decir, sí. Ay, pues sí, como siempre. Ya yo hablé contigo, vale. Quédate tranquila. Epa, menor. Epa, ¿qué pasó, pana? ¿Qué tal? ¿Qué más? Te dijeron que me estaba buscando. ¿Para qué soy bueno? Eso es correcto, brother. A ver, mira, pronto voy a tener una mercancía que estoy seguro que te puede interesar. ¿Mercancía? ¿Qué tipo de mercancía? Unos hierros. ¿Yerros? Sí. ¿Yerros? ¿Yerros? ¿Qué tipo de hierro? Chao para afuera, pues. Bueno, pana, unas pistolas, unas escopetas. Mira, tú me dices si quieres hacer negocio, sí o no. Y hablamos, ¿ok? Tú me dices. No puedes saber qué haces tú con eso. Tranquilo, que se trata de un futuro cliente. Mira, menor, ese bicho es un matón, ¿oíste? Tiene varios muñecos encima. ¿Qué pasa, brother? Yo no soy mi hermano, no mi papá. Pana, además yo ando con que a mí me dé la gana, ¿ok? Sí, pero mientras hacemos el trabajo, tú haces lo que yo diga, ¿ok? Venga, pará. Súbete. Por otro. Ey, oyente. Bueno, Reguena. Mañana vengo a buscar a Brother para llevar a los Guareno a su guardia. Cualquier novedad, me llamas a la casa, ¿oíste? Bueno, nos vemos, pues. Es tranquilo, Martín. ¿Qué puede pasar en esta oficina? Mañana en la noche solo debe estar el viejo Reguena en la oficina. Sí, brother, pero ¿y el supervisor qué? En ese momento le tengo arenas llevando mi reemplazo. ¿Qué hora ves? Ay, no te preocupes, vieja. Todo está bien. Buenas, buenas, familia. Yo te lo dije. Por fin llegaste. Menos mal que llegaste, papá. Tenías a la vieja preocupada. ¿Preocupada? ¿Y preocupada por qué? No sé, viejo. Un mal pálpito. Tonterías mías. ¿Me invitas a comer? Claro, mi vida, siéntate. Uy, esa carne se ve que cita. Ay, gracias. Buena, buena. Mira, menor, ven acá. El ruleta nos lleva. Ajá. Y se queda ahí en el taxi esperándonos. Y nosotros llegamos, entopamos en el sitio y plomo, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo que aquí no hay ningún entrompe. Esto es sencillito, hermanito. Yo voy. Toco y yo me abro en la puerta. ¿Acaso yo no soy uno de ellos, papá? Sí, va. Salud, güey. Salud, güey. Finalmente, había llegado el día en que los criminales cerrarían la red para atrapar su presa. ¿Qué? ¿Qué? Requena, soy yo, brother. ¿Y Martín? No, todavía no ha venido por acá. Dile que llamé para decirle que amanecí muy enfermo, ¿vale? Y la verdad es que no puedo ir. Bueno, ¿y entonces? Si yo me llego a sentir mejor, yo me arranco para allá, ¿ok? Esa segundita ahí. Gracias, Requena. Ese brother no estará echando el carro. Ahí llegó Martín. ¿Qué hubo, Martín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Brother, llamó para reportarse enfermo. ¿Ah, sí? Bien bello que le quedó. ¿Aló? ¿Chacón? ¿Cómo estás tú, Ale? ¿Cómo te va? Dios, hombre. Mírame, ¿me puedes hacer una guardia? Ok, voy saliendo para allá, pues. Chévere. Ahora tengo que aburcar Chacón y llevarlo para Guarena. Déjame irme porque hace más tarde. Sí, hombre, Chacón. Chao, amigo. Hasta luego. Gracias. Hola, mi amor. Mira, mira, mire, ¿qué es esto? Vale, ¿y ella? Tranquilo, Orori, tranquilo, pana. Yo me encargo de eso, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber para dónde vas tú? No, mi reina, porque no es asunto tuyo, mi amor. Mira, es el negocio que yo te dije con los panas, esto, aquello. Acuérdate que te vamos a ir para allá. Pero nada, mami. Tranquila. Tranquila. Cuando Dios regrese, te explico todo, dame un beso, ¿sí? Tranquila, mami. Ya vengo. No, 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 no. Mira, y el viejo. ¿Qué pasa con el viejo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con él, pana? Él me conoce. Entonces le damos plomo una o una vez. Si lo dejamos vivo, nos puede identificar. Tendrá que morir. Aló, vigilante privado. Aló, requena. Soy yo, Martín. Todo fue más fácil de lo que pensé. Sí, 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 ya dejé Chacón en la guardia. Voy saliendo para allá. Ok. Chao, hermano. Ya sabes, nos esperas. Si no hay complicaciones, esto es rápido. Entonces no tarden, pana. Requena, ¿eh, Broderick? Broderick. ¿Y qué hace esto aquí? No te dije que si me sentía mejor, me venía. Mira, ¿y este quién es? Este es mi hermano menor. No era necesario que tú vinieras porque ya Martín fue a llevar tu reemplazo. Sí, sí, pero de todas maneras yo vine a finiquitar un negocio. ¿Un negocio? Sí, un negocio. ¡Levanta las manos! ¡Desármalo, menor! Y vuelvas. ¿Y esto qué es, chico? Esto es simplemente un asalto. El clima de inseguridad que se vive en el país se ve agravado cuando las instituciones tanto públicas como privadas, encargadas de velar por la seguridad de personas y bienes, son penetradas por el AMPA. ¡Llaves! Las llaves. ¿Dónde están las llaves? Yo no sé. ¿Cómo que no sabes, chico? Requena, dame las llaves. Contesta, viejito, si no te vuelve el coco, pana. Contesta. Por última vez, ¿dónde están las llaves? Vengo, hijo. Te diga. Habla una buena vez, pues. Habla una buena vez. El menor está hablando en serio, viejo. Ay, viejito. Tú como que quieres que te corte pedacito, pana. Contesta. Es que es verdad, chico. Yo no sé dónde están esas llaves. Ay, viejo. Solo tenías que asustarlo, pana. No matarlo. No. 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 Es Martín, viejo. Tio, pula. Para, que hago así. Párate de lado de la puerta Dale, dale Si tarda, llegaste a estar Quieto, pares, esto es un asalto Pégate pa' allá Dame las llaves, Martín Pero es que yo no... Pero es que nada, pana Mire, mi amigo, no se me ponga cómico Mire lo que le pasó a él por no colaborar Tú me dices Revísalo, menona Aquí está Te muevo, pana Párate Está solo Aquí están las armas Y tú, venga a ayudarnos Y mucho cuidado, ¿ok? Vamos Múvete, múvete, múvete Vámonos Sí, 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 pero... ¿Qué más hace con Haití? ¿Qué alebo, yo, pana? Brodery Déjalo Que él viene con nosotros Él no va a ayudar a cargar Bueno, pana Tú se le... ¡Épale, vale! ¿Qué haces? Brodery Voy a darle por ser la mosca Uno nunca sabe, pana Bueno, dame lo que tú quieres Que todo el mundo se entere Que estamos robando aquí Déjalo Que ya se está... Vámonos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya te puede decir, Ruleta Hasta que te gustó ¿Y cómo quedo yo ahí? Toma Bórrate la carrerita Y esto es para que hagas mercado Mire, ¿el otro borral? Ya sabes Cuando necesite otro traslado Estoy a la orden Ok, dale Abre la camioneta, Martín Rápido, rápido Ahora estoy igual Dónde en septiembre Quiero aceptarlo No, no, no No, no ¡Cállate! Brodery, déjame irme, ¿vale? No puedo, Martín. Mira, brodery, tú me dejas ir y nadie va a saber que fueron ustedes. Lo siento, pero tienes que acompañarnos. Mira, chamo, ¿y ahora? A la caleta. Sí, 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 pero ¿qué vamos a hacer con este peluche? Eso es asunto mío, ¿qué? Amigos, continúen con nosotros. Al regreso les presentaremos más detalles de este caso. Un asalto millonario se había realizado, pero además de las armas y los 30 millones en tickets robados, quedaba un hombre herido de gravedad y otro con su vida seriamente amenazada. ¡Vuelve! Verdey. ¡Vamos! Bueno, mi amigo, este es el sitio Toma, comienza a acabar Yo voy a comenzar a acabar Pero no me vayan a hacer nada ¡Pero no escucha! ¡Cava! ¡Cava! ¿Qué tipo nos conociste? ¿Dónde está la galeta? Eso lo sé yo Bueno, ¿y entonces? Déjalo de mi cuenta, pero... ¿Y el gerente de la empresa? Está en camino Elvino Antonio cree que sobreviva Quizás Ha perdido mucha sangre Sin embargo, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que dicen los médicos De todas maneras, nadie puede saber que este hombre aún vive Esa es la única manera de que lo que hicieron esto No semos qué Entonces ¿Llegamos de acuerdo? Nos vemos en el sitio, pues Ok Ya, es suficiente, Martín Dame la parte ¿No llegan a la parte? ¿Sube? ¡Para tsumir! Si Aprende Aprende Padre nuestro, señor mío, por favor, tráeme al viejo Sal. Ay, vaya a dormir, mamá. Y tu padre, mi hijo. Ay, no se preocupe, viejita. Él está trabajando. Usted sabe cómo es su trabajo. Véngase, todo va a estar bien. Vamos a dormir, véngase. Y además, mañana es otro día. Hay que descansar. Bájese. Bájese, bájese, bájese. Este menor, espéreme aquí. Déjame ir, ¿vale? Yo no voy a decir que son ustedes. Míreme, amigo, cállese. ¡Cállese! Por favor. Y bien, ¿qué dicen en el hospital? El estado del vigilante herido es bastante delicado. Yo creo que tendremos que esperar a ver cómo evoluciona. Bueno, ¿y el gerente de la compañía de seguridad qué dice? Bueno, dice que se llevaron un lote de 71 armas, además de cestatiques valorados en 30 millones de bolívares. ¿Algo más? Sí, el supervisor no aparece. Y una camioneta de la compañía tampoco. ¿Entonces pudo haber sido él el que hizo el robo? Sí, al parecer se trata de un hombre honrado. Pero nunca se sabe. Mira, broderi. ¿Y se puede saber qué hacemos nosotros aquí, pana? Viní quitar un negocio. Broderi, ¿tú no me vas a matar? Nosotros no. Sí, 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 sí. Ey, 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 mire. ¿Qué es este tipo aquí? Tranquilo, que él viene a hacer un trabajo. Vente. Carito. Llegó tú ahora, ¿oíste? Trabajo hecho. Aquí tiene lo acordado. Lo siento. Gracias. ¿Qué, Hugo, detective? ¿Alguna novedad? Sí. El vigilante herido se recupera. Hoy mismo creo que podemos hablar con él. ¿Aló? Sí, cómo no. Buen trabajo. Inspector, apareció la camioneta. Ajá, ¿y el supervisor? Junto con ella. Le sembraron cuatro balazos. ¿Qué? Señora, soy detective de la policía técnica judicial. ¿Y mi marido? ¿Apareció mi marido? Sí, señora, su marido apareció. Pero, lamentablemente, murió. Pero, ¿cómo puede ser posible eso? No. No. Ya. Cuénteme, dígame, ¿cómo fue que pasó? Ya, ya, cálmate. Quédate tranquila. Ya, quédate tranquila. ¿Qué hubo, Requena? Te salvaste de esta, viejo. Toma. Te traje esto. Es cortesía de la policía técnica. Yo soy el inspector que investiga este robo. Fue... Roderick. Otro vigilante. Amigos televidentes, continúen con nosotros. Al regreso, el desenlace de esta historia. Tras realizar el robo millonario a la empresa de seguridad, los asaltantes creían no haber dejado testigos. Sin embargo, una de sus víctimas había sobrevivido. Los criminales estaban plenamente identificados. La policía técnica judicial identificó a cuatro de los delincuentes que asesinaron a dos vigilantes de la empresa de transporte de valores, Traiseca, para llevarse gran cantidad de armamento. Como se dice en el argot policial, los delincuentes cantaron y la policía localizó parte de las armas robadas. Los zampones habían enterrado a los revólveres en un terreno del callejón El Río, ubicado detrás del bloque 55 de Sierra Maestra, en Caracas. El dueño de la parcela no sabe cómo llegaron hasta allí. No, no, no. Pues yo llegué y me acosté a dormir en la mañana. No sé nada de eso. Funcionarios de la División de Inspecciones Oculares de la PTJ contaron un total de 31 revólveres recuperados. Faltaría por ubicar otros 40. Infector, aquí está la orden del juez. Vamos por ellos. ¿Qué pasa, mami? No, pero tú me tienes abandonado. No, 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 no. Ninguno abandonado. Me estás sacando al cuerpo. Me estás sacando al cuerpo. Tengo un negocio parado con unos panas, mi amor. Déjame tranquilo, ¿sí? Pero me vas a decir o no me vas a decir cuál es el negocio ese que te distrapecamos ahí. No te voy a decir. ¿Por qué? Meesa Téana, va a decir. Measela, va a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir.